Desde hace ya muchos años estamos trabajando en un plan de actuación para el desarrollo de la agricultura ecológica. En este momento vamos un poco más allá con esta estrategia ecolocal, queremos dar un paso cualitativo y cuantitativo, incluyendo todos esos proyectos que ya estamos desarrollando y que vamos mejorando en los últimos años con otras cuestiones nuevas. Como bien saben, tenemos ese proyecto de ecocomedores que llevamos gestionando diversos años, que va creciendo año tras año en número de comedores escolares, en número de agricultores, y que es un proyecto, creo que es uno de los pilares de nuestra estrategia, porque permite concentrar la producción, permite que un sector atomizado se concentre y se refuerce, también permite tener cadenas cortas desde el productor hasta el consumidor, que es el comedor ecolocal, permite que los niños tengan una dieta saludable y además que haya una educación y una concienciación en lo que es la agricultura ecológica y la importancia de una alimentación sana. Y que esa educación también pasa después a sus familias y por tanto tenemos unos proyectos que son muy polivalentes, o muy polifacéticos, ¿no? Además de ecocomedores tenemos, como también saben, ese proyecto GOSA de alimentación saludable, que va incluso más allá de los comedores escolares y que pretende llegar a todos los comedores públicos de Canarias. Incluiríamos desde hospitales, residencias sociosanitarias, residencias de menores, y eso nos permitiría pasar de tener 11.000 comensales que tenemos ahora mismo en los comedores hasta 90.000 comensales en el año 2023. Eso es uno de los objetivos que nos hemos propuesto y eso sí podría dar un espaldarazo importantísimo al producto local ecológico, de manera que pudiésemos incrementar muchísimo la superficie cultivada. Pero vamos más allá, queremos presentar no solo esta estrategia ecolocal, sino la marca ecolocal, la marca como marca de un producto local, sano, sabroso, saludable y ecológico. Es decir, ligar las dos cuestiones, producto local y producto ecológico. Desde el Gobierno seguimos empeñados en mejorar ese autoabastecimiento de Canarias y esta también es una de las vías, ¿no? Promover el producto local y además que sea un producto saludable. Ciertamente, con esta crisis que hemos pasado y esta pandemia del COVID, creemos que también tenemos una oportunidad en ese cambio de hábitos de consumo de las personas en las que cuidan más la salud y, por tanto, también la alimentación. Y creemos que en esa faceta tenemos una oportunidad importante para el producto local y para el producto ecológico. Por tanto, es un momento de oportunidad, de cambio de paradigma y necesitamos, por tanto, hacer esta estrategia y desarrollar diversas líneas de trabajo que luego explicará Basilio Pérez, el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, que es el encargado, el instituto encargado de la certificación de la agricultura ecológica. Me gustaría terminar agradeciendo otra vez la participación de todos hoy y también recordándoles que esta tarde tenemos una serie de actividades muy interesantes en las que pueden participar y también a seguir animándoles a trabajar todos juntos en pos de una mejora del sector primario canario y el sector primario ecológico. Muchas gracias. Hay una serie de líneas de impulso necesarias para poder desarrollarlo. Estaríamos hablando, por un lado, de lo que supondría el impulso del consumo de productos ecológicos en cuanto a acciones de información y sensibilización para el fomento del consumo, promoción de la gastronomía ecolocal contando con la participación de restauradores, de cocineros y de gastrónomos. Por otro lado, también el fomento del consumo en el sector turístico, que lo comentaba también la consejera, con una orientación múltiple hacia el propio sector, hacia los turistas convencionales, hacia el turismo sostenible y a los nómadas digitales. Y, por supuesto, también, y no menos importante, la mejora de los canales de distribución y comercialización, donde tenemos que hacer un gran esfuerzo. Otra de las líneas va a ser el fomento de la producción de la agricultura ecológica y de los procesos de transformación de todos esos productos ecológicos, con una formación especializada para el sector, con una orientación práctica basada en la experiencia de los actores más innovadores y avanzados. Por otro lado, la generación de un marco normativo para la compra pública del producto ecológico local y la restauración colectiva en el sector público, cuestión que incidía mucho en la consejera, es totalmente necesario, apoyándonos, como no, en esa experiencia que tenemos con el programa Ecocomedores. Y también el apoyo a los agricultores y ganaderos para facilitar el proceso de transición hacia la agricultura ecológica. Es verdad que a veces hablamos de agricultura y dejamos de lado la parte ganadera, pero si bien es menor, está en auge y es un objetivo también que tenemos nosotros en el sentido de aumentarla.